Bueno, agradecerle primero en especial a la concejal Roxana Sobrígue por la invitación, al señor Intendente Mariel Martín, toda su comitiva también. Bueno, esto es algo muy especial para nosotros, que nos va a quedar marcado para toda la vida. Bueno, esto de este paseo, sobre todo gracias al señor Fabián Martín. Fray, uno no cree entender esto que hoy por hoy estamos nosotros acá homenajeando a Nicolás Naranjo. Pero quisiéramos verlo tenido, pero bueno, tuvo la desgracia de tener un accidente a la cual, bueno, él perdió la vida hoy por hoy. Toda la familia lo recuerda, todo en la bebida también igual lo recuerda por su trayectoria, lo recuerda por esos momentos de alegría, esos triunfos, todas esas cosas que él lo solía dar. Sobre todo un chico muy humilde, un chico sobre todo las cosas, un padre de familia excelente. Es algo que hoy a nosotros, a la familia nos enorgullece de tener una placa acá y tener un paseo a la cual se llame Nicolás Naranjo. Nosotros, la familia, queremos agradecerle al señor Fabián Martín por este enorme gesto que tuvo hacia la familia, hacia Nicolás Naranjo, porque es una persona de no olvidar. Yo creo que no lo tenemos que olvidar de estas personas así como él, en donde él nos marcó acá, acá en la bebida, nos dejó una huella en la bebida, en la provincia, en el país. Fuera del país nos representó como el mejor de todos y lo seguirá siendo el mejor de todos. Así que, gracias señor Intendente por la invitación para toda su comitiva y bueno, muchísimas gracias a todos.